Impresiona el escuchar a pescadores del Corregimiento del Llanito exponer su preocupación frente a lo que se evidencia en sus videos como sequía en la ciénaga. Pescadores de esta zona ya empiezan a padecer por esta situación de temporada del fenómeno del niño que algunos veían lejana, pero que hoy observamos cómo afecta a los nuestros. Nuestra ciénaga como amaneció, aquí ya está llegando la escasez del hambre, el personal que sale a pescar no puede salir porque mire, ¿por dónde va a sacar la canoa a pescar? No hay agua, no hay lago, mire, aquí hay una canoa ya devolviéndose, otra para su casa. ¿Qué va a llevar ese señor a su casa ahorita? Si salió, fue a buscar la comida, mire, vea. Son tan altas las temperaturas que han secado la ciénaga al llanito. Algunos salen con la esperanza de poder pescar y desilusionados regresan con sus embarcaciones al ver que el lodo les impide seguir con su intención de pesca debido a la sequía. Ya el señor devolviéndose no puede pasar, mire cómo está seca nuestra ciénaga, personal devolviéndose porque no puede pasar para salir a buscar la comida. La ciénaga ya no tiene agua, no tiene charco, el pescado se nos está muriendo, el poquito pescado que tenemos, la única parte que tenemos que ocurrir es el caño y que medio tiene agua, pero mire, no podemos salir porque vea, ¿por dónde vamos a sacar la canoa? Y mientras tanto, los pescadores nada pueden hacer frente a esta temporada que no da tregua. Las posibilidades de pesca las ven lejanas, los animales ya sufren la sequía, los restaurantes de la zona se ven perjudicados y la economía para todos preocupa al pensar en llevar sustento a sus casas. Como lo ven, una realidad que para nosotros en Barranca Bermeja no es lejana y que hoy padecen nuestros pescadores de la ciénaga El Llanito y cuerpos de aguas cercanos.